Kessy Ramos, Varane, Di María, un montón de jugadores han sonado para ir al Inter Miami. Y Neymar es de esos jugadores que cada temporada suenan para cambiar de equipo. El United, un regreso al Barça y ahora la MLS. Medios como Sport y la Cadena Ser dicen que la MSN podría volver a reunirse, que el miembro que falta ya habría llegado a un acuerdo de cinco años con el equipo que dirige el Tata Martino. ¿Se imaginan a Messi, Suárez y Ney juntos de nuevo? Todo sigue siendo rumor, lo que sí es un hecho es que el brasileño tiene contrato vigente con el Al-Gilal y este lunes podría reaparecer unos minutos contra el Al-Ain. Esto en la Champions Asiática después de una larguísima ausencia por lesión. Si todo sale bien, Brasil lo llamaría para jugar la próxima fecha FIFA. Oigan, un brasileño que la neta está on fire en club y en selección es Rafinha. Los números ahí están. En el Barça han participado en casi un tercio de los 28 goles que ha marcado el club en liga. Metió cinco y dio cuatro asistencias. En Champions lleva un gol y una asistencia. Hasta lo que va de la temporada ha sido el jugador de las cinco grandes ligas de Europa que más ocasiones ha generado. Lleva 32. Se quedó a solo dos del récord que Xavi registró en la 2008-2009 con 34. Y superó las 31 oportunidades que generó Messi en la 2014-2015 y las 30 de Neymar en la siguiente temporada. En la actualidad a nivel europeo le sigue Bukayo Saka del Arsenal con 27, Kevin Stoyer del Mönchengladbach con 26 y Alex Baena del Villarreal con 25. Y mientras se investiga a Kylian Mbappé, así van las cosas en el entrenamiento. Oigan, y precisamente a Jude Bellingham le preguntaron cómo ha sido jugar con Donatello, Vinny y Rodrigo en el Real Madrid. Me costó un poco acostumbrarme, pero ahora los veo como personas normales. En las primeras semanas tuve que recordarme a mí mismo que estoy aquí jugando con ellos por una razón, porque me lo he ganado. A veces hacen cosas que me dejan sin palabras. Y me gustaría pensar que ellos sienten lo mismo cuando ven algunas de las cosas que puedo hacer en el campo también. Esto le respondió a Versus, una plataforma web inglesa. Este sábado Jude y compañía se enfrentarán al Celta de Vigo por la jornada 10. Hoy la casa merengue estuvo llena porque Ancelotti ya recuperó a los que estaban con sus selecciones, como Chomeny, Camavinga, Guller, Modric, Rüdiger, Rodrigo y Hendrik. Estos cracks podrían tener un nuevo compañero, ¿eh? En The Athletic dicen que el Madrid buscará un central para enero y estarían considerando a Aymeric Laporte del Al-Nasar, que ya sonó hace varias semanas. Aunque también Vito Reis del Palmeiras y Castelo Luqueva del Leipzig estarían entre las opciones. Cracks, ya saben, esta eterna pregunta que si Cristiano, que si Messi y ahora se la hicieron a Mesut Ozil. Y esto fue lo que dijo. ¿Messi o Zerruda? ¿Cuál es la solución? ¿Messi o Zerruda? ¿Messi? ¿Altaquina? Como ven, él apoyando a su excompañero en el Fenerbahce. Y ya que mencionamos a Messi un día como hoy, pero hace 20 años, debutó con el FC Barcelona. Fue en un partido oficial contra el español en Montjuic. Esa vez usó el dorsal número 30. ¿Alguien de aquí se acuerda o vivió ese momento? Obviamente el Barça recordó este momento en sus redes sociales. Se viene la nueva actualización de Paul Pogba. Luego de que le redujeron la sanción por el tema del dopaje, el francés quiere que esto sea un nuevo comienzo, teniendo también en mente el próximo mundial. Cuando te quitan algo que amas tanto es cuando más lo aprecias. Seguro que va a ser un nuevo Pogba con más hambre y más determinación. Me siento como un niño que quiere volver a ser profesional. Y haré todo para volver al nivel en el que estaba antes y aún mejor, ¿por qué no? Le contó a ESPN. ¿Seguirá en la Juve? Ahora mismo estoy con la Juventus. Todas las partes están hablando, abogados y demás. Quiero saber qué va a pasar después, pero mi principal enfoque ahora es prepararme para poder unirme al equipo en enero. Con tal de quedarse en la Juventus, Pogba dijo que está dispuesto a reducir su salario. ¿Cómo ven, cracks? ¿Debe continuar ahí o lo mejor sería irse a otro club? El que sigue sin equipo es Sergio Ramos y su valor en el mercado está disminuyendo. Chequen, en junio pasado tenía un valor de 2.5 millones de euros. Ahora es de 1.8 millones de euros según el sitio especializado Transfer Market. Muy lejos de los 50 millones que valía en el 2018 cuando era jugador del Real Madrid. Su valor más alto en su carrera. Se llegó a decir que podría volver al Madrid, pero descarten esto totalmente porque en marca aseguran que jamás se ha considerado su regreso. Lo último que se ha dicho del español es que la afición de Boca Juniors lo quiere y pues quién sabe qué pase ahora con la llegada de Fernando Gago. Este jueves salen a la venta los boletos del Clásico Español del próximo sábado 26 de octubre. El ticket más caro cuesta 445 euros. Para este partido el Barça lucirá el jersey con el logo de Coldplay. En redes dicen que sale a la venta el próximo viernes y supuestamente va a costar 400 euros. La UEFA castigó al Athletic Club con 30 mil euros y además no podrá tener afición en el siguiente partido de visita. Todo esto por lo que pasó en el juego contra la Roma donde se lanzaron objetos y encendieron bengalas desde la grada de su afición. Así reaccionó Elia Giff, jugador de España sub-19, luego de haber recibido insultos racistas por parte de un jugador de Rumanía. Ser negro siempre va a ser un orgullo para mí. Esto dijo Thomas Tuchel, el nuevo entrenador de la selección de Inglaterra. Quiero poner la segunda estrella en esta camiseta. Trabajaremos duro por el objetivo más grande del fútbol, hacer realidad nuestro sueño en el Mundial 2026. ¿Y por qué eligió a Inglaterra y no al United? Muy sencillo. Me gustó la idea de Inglaterra y cómo me la presentaron. Fue una decisión por ese trabajo y no contra nadie más ni contra ningún club, contó el entrenador alemán. Así elogió Enzo Mareska, entrenador del Chelsea, a Cole Palmer. Es como un niño, siempre quiere la pelota, jugar y disfrutar. Es tan feliz, se puede ver en las sesiones. Él siempre es uno de los primeros en estar cerca del balón y quiere el balón. Cracks, les cuento que el Bayern Múnich cambió de escudo. Ese es el que estamos viendo, si lo comparamos con el anterior, pues no hay mucha diferencia, pero en los colores azul y rojo son como más brillantes. En redes sociales se dice mucho que se parece al escudo de los años 70. Cracks, ¿ustedes qué opinan? ¿Se parece? Comenten aquí abajo. Recuerden que en redes sociales y canales hormonales de cracks siempre estamos activos. Nosotros nos vemos en el próximo video.